Milena Wharton y la maldición de Viña del Mar. Como ya todos los peruanos sabemos, Milena acaba de ganar Viña del Mar, pero esto debería de alegrarla o todo lo contrario, debería de preocuparse por lo que ahora se avecina para su carrera, ya que muchos usuarios teorizan de que los artistas peruanos que llegan a ganar en este festival, sus carreras terminan apagándose. Siempre me pregunto por qué luego de participar y ganar en Viña, ahí no más quedan las carreras musicales de muchos y no trascienden o logran ese despegue musical luego de estar en una vitrina supuestamente internacional. Como sabemos, Milena Wharton ganó la popular Gaviota de Plata y muchas personalidades han comenzado a felicitarla, como también existen muchas críticas hacia ella, ya que pudimos ver que gran parte de la población peruana la tilda de creída, oportunista y fingida. Pero dejando de lado ello, lo que más está llamando la atención es la supuesta maldición de Viña del Mar con los artistas especialmente peruanos, y que ahora esté mal posiblemente tengan la mira a la carrera de Milena Wharton. Esto a raíz de que muchos peruanos que ganaron la gaviota de plata en Viña del Mar, sus carreras se han apagado y nunca más volvieron a sonar. ¿Qué tan cierto es esta afirmación? Pues veamos a qué se dedican ahora los anteriores ganadores de Viña del Mar. Jessica Zarango En el 2004, ella tomaría la decisión de radicar en Miami en búsqueda de seguir creciendo como artista, ya que sentía que en el Perú ya había alcanzado un techo, y en dicho país pudo trabajar con varios artistas, y también ha compuesto canciones para telenovelas de Univision y Televisa, y actualmente sigue trabajando allá. Eduardo del Perú Él básicamente ahora está impulsando la carrera musical de su hijo. Jean Paul Strauss A él se le pudo ver que en junio del 2010 participó en su debut como actor de cine en la película Las Malas Intenciones, y posterior a ello en julio recibió un disco de platino por superar las 10.000 copias vendidas de su disco de jazz, Vibra Perú. En el 2010 también musicalizó la telenovela de Prófugas del Destino de TV Azteca, y en el 2019 hasta el día de hoy pues se entregó al cristianismo. Y ahí quedó. Jorge Pardo Bueno, al respecto de este artista pues no pudimos encontrar mucha información, incluso no sé si ésta sea su cuenta oficial de Facebook, pero en su Instagram y en la plataforma roja se puede ver que sí continúa en la música, pero sin mucha trascendencia al igual que los anteriores artistas. Damaris Ella podría ser la única artista que sí está activa, y hace poco acaba de lanzar su nuevo sencillo. Ella es una de las artistas que se mantiene al margen de las polémicas y las pantallas. Y hace poco, antes de que Milena salga ganadora, compartió este reel, con la frase, porque más gaviotas lleguen al Perú. Cosa Nuestra También podemos decir que le pasó lo mismo que a los anteriores artistas como Jorge Pardo o Eduardo del Perú. Susano Ochoa A esta artista, pues al igual que Damaris, sí le está yendo muy bien, y al igual que ella, pues se mantiene fuera de las cámaras de televisión después de su participación muy recordada del programa de Gisela. Y hace poco, ella también acaba de lanzar una nueva canción. En conclusión, podemos decir que la mala fortuna de Viña del Mar solo les ha caído a los varones. Y bueno amigos, como siempre, ¿tú qué opinas? ¿Crees que le vaya a caer la maldición de Viña del Mar a Milena Huarto? O todo lo contrario, quizás le vaya a ir muy bien como le está yendo a Damaris y a Susano Ochoa. Sin más, con ustedes estuvo Antonio J. Serna, y conmigo será hasta un próximo video. Bye bye.